Entre los años fiscales de 2011 y 2018, casi un millón de órdenes de deportación se emitieron en diferentes Cortes Federales. Sin embargo, esto no significa para estas personas que la historia terminó, ya que hay diferentes opciones, las cuales conoceremos el día de hoy. Bienvenidos a Hablemos de Inmigración. Yo soy Fiorella Papapietro y quiero invitarte que si aún no te has suscrito a este canal, lo hagas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para mantenerte al día cada vez que subamos un video. Comenzamos. Y ya se encuentra con nosotros vía Skype el abogado Jorge Rivera, él es especialista en casos de inmigración. Jorge, cuéntanos, ¿cómo estás? Muy bien, Fiorella. Aquí feliz de estar contigo, con tantos temas calientes de inmigración. Hay mucho de qué hablar. Impresionante la cantidad de órdenes de deportación que actualmente ya fueron emitidas, ya están en la calle, pero estas órdenes de deportación están dirigidas específicamente a quienes? Bueno, es una combinación de la frontera y de los Cortes de Inmigración. Según la Universidad de Syracuse, un reporte de bien confiable que publican que se llama TRAC, del 2011 al 2018, los jueces de inmigración deportaron a 955 mil personas. Esas son las órdenes de deportación que emitieron. Y si le sumamos a eso las órdenes de deportación de la frontera y las personas que salieron y volvieron a ingresar, estamos hablando de millones de personas con órdenes de deportación. O sea que, Fiorella, este es un problema bien común, no hay que tener vergüenza ni pena porque uno crea que tenga una deportación, porque hay que buscarle un tratamiento a este problema que es bien frecuente en medio de nuestra gente. Y precisamente sobre esas opciones que puede tener una persona con una orden de deportación, es que queremos que nos comentes. Bueno, mira, déjame hablarte de los casos fáciles y de los casos difíciles. Porque los casos fáciles son los que tienen una orden de deportación pero nunca salieron. Bueno, ellos tienen tres opciones. A, B, C. Parar, reabrir o perdonar la deportación. ¿Ok? Así que ahí tenemos esas tres alternativas para atacar el problema. Ahora, es más difícil si es que tú tienes una orden de deportación ya sea de la frontera o de un juez de inmigración, saliste del país y volviste a entrar antes de cumplir el periodo del castigo. Esas son las deportaciones más difíciles. Pero aún así, hay soluciones como la visa U para víctimas de crímenes que perdona el reingreso después de la deportación. Jorge, una persona que tiene una orden de deportación y no lo sabe, ¿qué debe hacer? Oh, esto es algo bien común. Y déjame decirte, aquí estamos hablando de una posible deportación ilegal. Fíjate bien. Déjame explicarte por qué. Porque, anteriormente, hace por muchos años, inmigración detenía a hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, personas de cualquier nacionalidad en la frontera. Y los soltaba y les mandaba una cita para ir delante del juez. Pero en el momento que los soltaba, no tenían una buena dirección. Por lo tanto, cuando les mandaban la notificación de la corte, se la mandaban a una dirección equivocada, las personas no se presentaban, le ordenaban la deportación. Y ese tipo de orden de deportación es ilegal por falta de una notificación indicada. Y se puede quitar con una buena estrategia de tu abogado. Sin embargo, Jorge, ¿hay alguna manera para que una persona pueda averiguar si su nombre está dentro de esas más de 900 mil órdenes de deportación que ya fueron emitidas en diferentes cortes federales? Sí, mira, el proceso se llama un FOIA y se pide el récord de la patrulla fronteriza, si te detuvieron en la frontera, de ahí si caíste en una redada, de la corte de inmigración, si fuiste a la corte del servicio de inmigración. Y la más importante, tus huellas con el FBI y con inmigración. O sea que estamos hablando de cinco chequeos como mínimo para muchos de estos casos, para ver si es que tú tienes una deportación y no estar adivinando cuando vas a resolver tu caso de inmigración. Y es que una infracción tan pequeña como para no detenerse el suficiente tiempo en un stop o de repente saltarse de una luz de un semáforo pudiera ser causal de que una persona fuera detenida y en ese momento enterarse que tiene una orden de deportación. Sin embargo, ¿esa detención o cualquier otro acercamiento con la policía juega en contra de esta persona para la deportación? Claro, ellos van a poner todo en la balanza, pero recuerden que la deportación se puede quitar generalmente si la persona tiene una solución y califica, por ejemplo, para la ley de desaños, la visa URB, petición familiar, laboral, asilo, en fin, la clave es la solución. La deportación se quita como una piedra en el camino. Y el tiempo definitivamente, Jorge, es determinante en estos casos para las personas que ya conocen que tienen una orden de deportación, tienen que actuar de inmediato. ¿Qué es lo primero que deben hacer? Bueno, mira, la clave es que la mejor estrategia para ganar un caso de deportación, en inglés hay una expresión que dice tailor-made solution, se necesita una solución, una estrategia específicamente para ti que toma en cuenta cinco factores. Rapidito te digo. Número uno, ¿a dónde fue la deportación? En la frontera o por la corte. Dos, si fue legal o ilegal la deportación. Tres, si saliste y regresaste o si te quedaste. Ok. Cuatro, ¿por qué beneficios calificas? Mencionamos la familia, por trabajo, ley de desaños, visa URB. Cinco, todo basado en tu récord, porque tampoco podemos estar adivinando, tenemos que verificar cuando veamos tu récord. Combinamos estos cinco factores para hacer una estrategia específicamente para la persona y así se ganan los casos, Fiorella. Hablando del tiempo, Jorge, y de la situación en la que se encuentra Estados Unidos en este momento, ya el año que viene son las elecciones presidenciales, ¿esto pudiera de alguna manera determinar las decisiones que se toman en casos de inmigración para permitir el exceso de personas, para deportar a más personas o para tomar algún tipo de decisión específica? Definitivamente, Fiorella, la corte de inmigración no está trabajando rápida, al contrario, está pasando por una crisis con más de un millón de casos pendientes, no tienen suficientes jueces, así que se puede hacer la gestión, pero no necesariamente va a ser rápida, puede demorar meses para conseguir una respuesta, pero aún así es más rápido que el servicio de inmigración, que muchas veces te demora años conseguir una respuesta. Jorge, ¿hay algo más que quieras agregar sobre este tema y cuál es tu consejo final? Mira, Fiorella, el consejo más importante, que miremos la deportación como que si es una condición bien común, como una diabetes, como un colesterol alto, como la falta de sueño, es un problema que sufre un gran porcentaje de nuestra gente y muchas veces tiene una solución si buscan la asesoría legal indicada. El abogado Jorge Rivera cuenta con una línea de ayuda para que usted pueda consultar, recuérdenos el número, Jorge. El teléfono es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276. Gracias, Jorge. Hace una próxima oportunidad. Claro que sí. ¡Un abrazo! Si te gustó este video, dale like, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y sobre todo compártelo entre familiares y amigos para ayudarnos a difundir la información y que a este llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Si desea mayor información sobre otros temas de inmigración, también les recomiendo ver los videos que están en pantalla. También podrás seguirme en mis redes sociales como arroba fiorellapapietroTV. Me despido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.